Cuatro individuos que se dedicaban a asaltar tiendas Oxxo en Lagos de Moreno fueron detenidos. El arresto sucedió en el camino a la Sauceda a manos de policías municipales y federales. Se trata de María del Carmen Nene, de 18 años, María de los Ángeles, de 24 años, Ricardo Alberto, de 21 años, y Sergio N. de 21 años, todos originarios de León, Guanajuato. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.